Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes, esta linda concurrencia, como ya es de costumbre para mí de verdad, gracias a la familia Gil Artica, mi agradecimiento eterno a la señora Soilita, gracias de todo corazón por invitarme y permitirme participar en este bonito evento de nuestro gran Picaflor de los Andes. Siempre agradecimiento eterno a Picaflor de los Andes porque realmente dejó un legado de inspiración para todos los nuevos valores que debemos continuar, todas sus canciones, al amor, a la vida, a sus lindas mujeres, a sus lindos campesinos, porque de ahí nosotros no venimos. Y con mucho gusto les voy a cantar esta canción que lleva de título, Amor Mío, Mulisa. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias, agradeciendo siempre a los príncipes. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. Y con los príncipes del pueblo también, muchas gracias. ¡Gracias!